¿Qué fue lo que le animó a usted a invertir acá en Opico Gardens? Primero la cercanía al pueblo, que obviamente es algo que me llamaba mucho la atención, porque nosotros prácticamente siempre la pasamos ahí, entonces saber que había un lugar con las características que yo buscaba como para el ambiente de familia, seguro y eso por mis hijos, esa fue una de las opciones que me llamó mucho la atención y la ubicación del lugar también, cerca del pueblo, cerca de las cosas que me gustan, que están ahí en el pueblo y por ahí se tomó la decisión de invertir ahí, en una casa para la familia, para poder estar ahí y tener un lugar de descanso cerca de las cosas que más han hecho. La verdad es que nos encantó y nos encanta tenerlos acá viviendo, yo he visto un poco a sus niños, son muy lindos, muy bellos y veo que más que todo ellos se sienten seguros, salen a jugar, tranquilos y nadie los perturba, porque acá es un lugar seguro, que eso es mejor de vivir en una residencial. Sí, claro, como te digo, creo que eso para mí siempre ha sido importante a la hora de decidir algún lugar como para vivir, para mis hijos siempre, para mí va a ser importante que la seguridad de ellos es primero. Entonces, ¿usted invitaría a la gente del exterior, gente que sea de El Salvador, a invertir acá en un pico guardias? Sí, la verdad que sí lo podría recomendar, además hay muchas facilidades para poder tener opciones de comprar la casa ahí, entonces para uno que está afuera, yo creo que cuando te facilitan las cosas siempre es más importante, porque obviamente uno no tiene todo el tiempo para andar en tantas vueltas y todo eso, pero la verdad que a mí me apoyaron muchísimo en lo que son los trámites, en lo que son los movimientos para poder tomar pues la casa y todo eso, se me fascinó bastante y pues quedé contento, la verdad que quedé contento y la familia también, a mis hijos les gusta, siempre están, vámonos para la casa nueva, vámonos para la casa nueva. Tú sabes, cuando uno está afuera, tiene como diferentes comodidades y uno trata la manera de que sus hijos tengan esas comodidades también, tratamos la manera de acomodar la casa lo mejor posible a lo que ellos están acostumbrados y creo que eso es lo que les encanta, porque pues obviamente tenemos el aire acondicionado, tenemos todos los servicios de internet, todas esas cosas que son básicas y que los niños ahora pues disfrutan, porque todo el mundo está que viendo su película, que no está sufriendo calor y esas cosas que son detalles que a ellos les gusta y por eso se sienten cómodos y como te digo, cuando uno tiene esas facilidades, creo que los niños están tranquilos y uno como padre que es lo que más quiere, que sus hijos estén tranquilos y que puedan tener un lugar donde disfrutar, así que tratamos la manera de acomodar esto para ellos y están felices, están contentos, así que cada vez que tenemos la oportunidad de viajar para El Salvador, pues tenemos ya un lugar apropiado para la familia. Ok, muchas gracias Darwin por estar acá con nosotros, por hablar de tu experiencia de vivir acá en Opico Gardens, tu hogar soñado, nos alegra la verdad de tenerte acá como cliente, como la persona que vive acá, sí creo que fuiste uno de los primeros clientes, la verdad me encanta que te expreses de que el proceso se te facilitó a la hora de poder pues hacer todo para adquirir tu casa, porque una de nuestras metas pues es eso, de que el cliente vaya asesorado por el ejecutivo que se le asigne y pues que se sienta cómodo en todo el proceso a la hora de ayudarles. Muchas gracias Darwin y felicidades. No, gracias, gracias a ustedes y obviamente también algo que me gustó es que la facilidad con la que tienen para resolver a veces pequeños detalles, como por ejemplo tuve un pequeño percance en la casa con una situación que pasó y me lo resolvieron rápido, me cambiaron algo que tenían que cambiar, o sea, las cosas también para uno son importantes porque obviamente uno sabe que está comprando pues algo nuevo, ¿me entiendes? Y si pasa algún pequeño detalle, no son como de hacerse a un lado, que ese ya no es problema de ustedes, sino que también están prestos para poder resolver en lo que se pueda y a mí la verdad que me resolvieron rápido, así que esas son cosas que a uno también lo alegran porque sabes que cuentan con ese respaldo, así que muy muy contento la verdad, satisfecho y la verdad que si invitaría a todos mis amigos, hay muchos amigos que me preguntan que si hay casas disponibles cerca de mi casa y les digo, así todavía veo que a la par de mi casa hay unas casas vacías y cómo es eso para agarrar las casas y ya les digo, pues tienen que llamar este número o ponerse en contacto aquí en esta página, cosas así, porque ellos ven que pues es un lugar agradable, tranquilo, donde puedan pues pasar tiempo en familia sin ningún tipo de problema, así que esperar que pronto un par de amigos por ahí se sumen a lo que es la residencial, a lo que es esa comunidad que va a ser muy bonita.